Hola, soy Capi, resido en Barcelona desde 1980, conocí el hip hop en Barcelona en el 84, y bueno, soy b-boy, soy writer, un experto de graffiti, fui MC en su día, soy DJ y productor de música también, y... y ahí estoy, tengo 40 años de música. Vale. En mi caso vi el Breakdance por primera vez, probablemente lo vi antes, pero fui consciente de ello, en el videoclip de Michael Jackson de Thriller, en el final, cuando salen los créditos, vi algo de Electric Boogie, que hacían los bailarines que iban vestidos de combi, y me atrajo mucho porque ya me atraía un poco el rollo de Michael Jackson. A partir de ahí, descubrí que llevaba un tiempo viendo un cartel que era la película Breaking, que se llamaba Breakdance, y cuando iba, los últimos meses que iba al colegio, a octavo de GB, con 13 años, pues yo recuerdo que ese cartel lo veía, pero no lo entendía, y a raíz de que vi ese videoclip de Thriller, en el verano del 84, en Argentina, que es el país donde yo nací, a volver a España, a Barcelona, y vi el cartel otra vez, y dije, ah, vale, ese cartel llevo ya dos o tres meses viéndolo. Es decir, ese fue mi primer contacto real. Fui a ver esa película al cine, y a partir de ahí, presté atención a los medios televisivos que de vez en cuando dejaban aparecer algo en noticias, hablaban de algún concurso que se había hecho, y poco más, poco más. En Barcelona el Breakdance se bailó a partir de que apareció en los medios, como en la mayoría de lugares en España. Pero sí es cierto que antes de la masificación en los medios, es decir, de las películas en el cine y las noticias en los telediarios, hubo unos pequeños grupos que empezaron a bailar un poquito antes quizá, pero yo diría que también es porque apareció en los medios de una manera mucho más minoritaria, y que la mayoría nos perdimos, porque fue como una pequeña mención, una pequeña aparición en algún videoclip. De todas maneras, respondiendo a si se bailaba antes de que apareciese en los medios, yo creo que no. A ver, el Breakdance era el nombre genérico, aunque nos referíamos al b-boying principalmente, pero era el nombre genérico para todas las modalidades también las de top styles que había en ese momento. En ese momento sólo existía el pop-in y el lock-in. El lock-in no se entendía, y al pop-in se le llamaba lock-in durante bastante tiempo. Aquí en Barcelona. En Barcelona. O sea, había un error ahí. Muy poca gente que lo recuerda, pero yo lo recuerdo bien. Porque como yo seguí bailando, cuando descubrí que el pop-in era... no era el lock-in. Al revés, ¿no? Que el lock-in no era el pop-in, sino que el lock-in eran los pasos así, que no tenían nombre para nosotros, y que el pop-in era hacer el robot y los waves. Entonces, vale, empezamos a entender más cosas. Y también mencionarte que otros estilos de arriba no se habían desarrollado todavía. Hay otros top styles como el New Jack Swing y todo el rollo que desarrollaría después el New Style. Sí. Pero todo eso no existía. Estamos hablando del principio en el que bailaba de arriba pues hacía unos top ropes, hacía cuatro waves y algún wrist, algún movimiento así de muñeca para hacer el break hacia lock-in. Pero el breakdance... era el break, era el suelo. Era todo lo que importaba. Lo practicábamos todo. Todo lo que era factible de hacer se hacía. Es decir, en cuanto descubrimos que teníamos que ponernos un nombre en el grupo y un apodo, pues intentábamos darle un estilo como habíamos visto en alguna película. Entendíamos el graffiti como parte del break, luego descubrimos que no era parte del break, sino que era una cosa por su sola, que tenía una relación de alguna manera, pero... Después, claro, el beatbox era muy habitual hacerlo, antes incluso le fuéramos a escribir muchas de rap. Pues sí, porque a veces no había radio cassette, lo hacíamos para bailar. Después, empezamos a hacer rap, como diversión... Bueno, es el movimiento por excelencia en la plaza, ¿no? Porque si te juntas ahí y bailas, cuando estás cansado de bailar, empiezas a hacer otras cosas. Y siempre son elementos del hip hop porque había mucho que hacer al respecto. Eh... En cuanto llega el graffiti ya como algo potente, a mediados del 86, pues... muchos empezamos a dejar de bailar para dedicarnos a pintar. Ajá. Pasó. Y... Y luego pasó con la música, ¿no? Cuando la música era algo viable de hacer, gente que pintaba mucho también abandonó un poco el graffiti para liarse a producir o a pinchar, o a compras de discos, escritas de letras. Sí. Eh... Yo, en mi caso, lo he practicado todo, más o menos en diferentes épocas. Le he dedicado más o menos tiempo. Ajá. En los 80, ¿qué dedicaste? En los 80, yo hasta el 86 bailé, desde el 84. En el 86 conocí el graffiti. El baile se empezó a diluir a medida que iba aumentando mi afición al graffiti. En el 87 estaba de pleno en el graffiti. En el 88 ya había manejado alguna caja de ritmos y con mis compañeros del graffiti, que también lo eran del break antes. Eh... Ya estábamos pensando en escribir letras de rap y tal y motivados por otros grupos que lo hacían, como los BZN, que estaban a más nivel que nosotros, pues nos pusimos a hacerlo. Pero yo creo que el graffiti aquí nos empezó a diluir, empezó a aumentar el interés por la música, porque ya éramos más mayores y era más fácil manejar los elementos en un orden y practicarlos todos, ¿no? De hecho, cuando volví a empezar a bailar en el 92-93 tenía espacio en mi cabeza para seguir haciéndolo todo, ¿no? Es decir, que de alguna manera, personalmente, yo pude ordenar mi cabeza para eso, para seguir practicándolo todo y descubriendo nuevas cosas, como el DJing, que, bueno, por intuición, pues yo tenía un plato, dos platos, una mesa y tenía discos, pero de ahí a ponerme a mezclar había otro... esperar un poco, ¿no? Eh... ¿Practicabas otras danzas? Ya sea en los 80 o en los 90. Yo nunca practiqué otras danzas, aparte del breakdance, porque no lo encontraba interesante. Tenía demasiado que aprender dentro de lo que era el bivoying, el lap-rocking, el top-rocking, todo eso. Sí que es verdad que en la época de adictos, cuando decidimos profesionalizarnos, estuvimos un tiempo tomando clases particulares para el grupo como parte de un proyecto de capoeira, un brasileño que nos enseñaba, y también un poquito de danza contemporánea para entender las bases y entender los desplazamientos en el escenario. Pero eran cosas que las tomábamos un poco para usarlas técnicamente, pero que no era algo que me interesase a mí especialmente. ¿Y algún... algún deporte o alguna otra cultura urbana llegaste a practicar en esa época? Bueno, en mi caso yo, cuando empecé a bailar break, yo practicaba el deporte, ese era el típico mono en el colegio, desde donde no paraba. Hacía artes marciales, hacía bucho, que es un derivado del Kung Fu, donde hay muchas acrobacias. De hecho, cuando empecé a bailar break, yo ya hacía flip flags inmortales, entonces esto me daba un poco de ventaja. Pero el break... Es que el break me lo quitó todo. Todo lo demás desapareció. No tuve nunca más interés en ir a tomar clases de nada. Hacía atletismo también, era velocista y saltador. O sea, tenía mucha potencia y me ayudaba también. Claro, cuando yo empecé a bailar break, me pareció que era mucho más difícil que todo lo que hacía. Mucho más. Entonces lo vi mucho más interesante y lo demás lo abandoné enseguida. Y nunca más tuve interés por hacer otras cosas. Es decir, sí que he de decirte que siempre he ido sobre ruedas. Primero fueron unos patines, estos antiguos. Después fue un skate, varios skates, durante muchos años skate. Luego, cuando aparecieron los inline, los probé y me bicié con ellos. Y ahora sigo patinando tanto con skate como con patines. Me gustan los halfs. Me gusta mucho ir sobre ruedas. Pero no pertenezco a la cultura urbana del skate ni de los patinadores. O sea, me gusta ir sobre ruedas por la adrenalina que me produce. Igual que me gustará el día que pruebe el surf. Pero no por eso me haré hippie de playa, de pelos rizados. No, no, no. En un principio, el umbral de chavales que empezaron a bailar en su posición social era general. O sea, como moda y boom. Pilla a todo el mundo que va al cine y ve la película. Y da igual si eres de clase alta, clase baja. Pero enseguida, enseguida, en el momento en que el break, la escena se ha de sostener por las reuniones que hacíamos en la plaza y tal, ahí se filtra enseguida y prácticamente la mayoría de gente era de clase media baja. No te diría baja del todo, aunque había muchos, como decía antes, había grupos étnicos que tenían bastante presencia y eran marginados totalmente. O sea, clase baja, seguro, ¿no? Pero en general la gente que lo mantuvo era esta clase media que estaba empezando a sobresalir en un ámbito social muy concreto de los 80, ¿no? Es decir, vivíamos en los alrededores, clase obrera, básicamente, pero no le llamaría clase baja 100%. Lo que no había era niño pijo. No había. Eso no había porque estaba mal visto. Directamente se le marginaba. Entonces, seguramente sí que habrían breakers en barrios acomodados económicamente, pero esos breakers no los conocíamos y no fueron relevantes, al menos al principio. Sí que es verdad que la escena de hip-hop se consolida con grupos sociales altos. Esto hay que decirlo. En Barcelona es muy importante que la gente, por ejemplo, de BZN, de Gracia, tal, no eran gente de clase media-baja, más bien media o media-alta, que disponía de posibilidades de estudiar, estaban más o menos acomodados. Incluso viajar, ¿no? Sí, que viajaban a menudo por las circunstancias que fuesen. Entonces traían la información. Gracias a estas posibilidades se consolida el hip-hop aquí, a nivel de graffiti, a nivel de música. Entonces, yo creo que es clave decir que en el momento en que la clase más acomodada se puede meter en el hip-hop sin ser condenada por ello, o ser lo que son, por ser esa clase, ayuda a consolidar de una manera más seria el movimiento cultural. Dejar de ser una cosa llevando y ya está, ¿sabes? Siempre hacer un movimiento cultural. Los primeros años eran gente de la clase obrera, sobre todo porque era gente del estado radio. Pertenecían a etnias marginadas por la sociedad, es decir, gitanos, árabes, inmigrantes o gitanos. Entonces, claro, en el momento en que se vio que el breakdance agarraba a muchos chicos de estas etnias, ya se empezó a tomar como, uff, tampoco a lo mejor es tan guay, ¿no? Y sí que es verdad que había peleas que estaban fuera de lo que era el entorno del hip-hop o del break, de la competitividad del break, acababan habiendo peleas y navajas entre un grupo de árabes y un grupo de gitanos de dos calles cercanas que se conocían y por otras movidas. Y es algo que se extrapolaba, pero que tú lo convivías con ello, ¿no? Esto hace que cuando nosotros, los más pequeños, ya cumplimos 16, los más mayores ya tienen 18, 19, el break pase de ser una cosa de niños a los amos de la calle. O sea, hasta esa fecha a nosotros nos pegaban los skins, los punkis, los heavy, pero a partir de que empezamos a ser mayores de edad, los malos empezamos a ser nosotros, ¿no? También porque empezamos a ver el hip-hop de otra manera, empezamos a conocer a los NWA, los Public Enemy, a los Ice-T, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, como que de alguna manera decimos, oye, ¿qué pasa? A nosotros no nos van a pisar, ¿no? Y entonces, claro, a nivel social, externo, los padres, los vecinos, empiezan a ver ese cambio. Ese cambio es de una cosa colorida de niños a una cosa oscura o más seria de adolescentes mayores, por decir, adultos en la casa. Bueno, adolescentes mayores. Empecé por mi creciente afición a la música en ese momento, pues empecé a interesarme por cosas que escuchaba por la radio, descubrí los inicios del álbum Thriller de Michael Jackson, algo que sonaba que luego descubrí que era música electro. Entonces, debido a mi origen argentino, es el verano de 1984, fuimos a Buenos Aires a visitar a la familia y allí me encontré con una escena ya bastante compacta. Es decir, yo veía por la televisión un concurso de break semanalmente donde la música era de Michael Jackson. Por eso lo veía, en realidad. Empecé porque me gustaba la música de Michael Jackson. Y enseguida relacioné el break con Michael Jackson y a partir de mi vuelta a Barcelona estaba totalmente contagiado. No me enseñó nadie en ese momento más que la información que yo había adquirido visualmente. Pero al llegar a la escuela, al terminar el verano y empezar el curso de nuevo, algún compañero de clase, que había estado en un camping con sus amigos holandeses y algunos europeos, también empezó a bailar y así empezamos. Y estuvimos solos prácticamente hasta finales de año, que descubrimos que en la plaza universidad se reunían unos cuantos breakers los domingos por la mañana, que fue el inicio de la gran movida break down que hubo en España. ¿A finales de qué año? De 1984. Ese es mi contacto ya con breakers más expertos, que llevaban más tiempo, los que hoy se considerarían los verdaderos pioneros del break down aquí. Pero también es mi contacto con toda la mala de gente que empieza, a los que yo les llevo una ventaja de dos o tres meses, por lo tanto, yo tengo también como una ventaja sobre ellos y me posiciona enseguida en una escena que mantengo como un control. De todas maneras, todo eso al cabo de un año desaparece, porque en 1985 la escena era tan inmensa, cada pequeño pueblo, cada pequeño municipio tenía decenas y decenas de grupos que se reunían los domingos a la plaza universidad y aquello era incontrolable, era masivo y era espectacular. ¿Alrededor de cuánta gente se reunía cuando había esta masividad? Es imposible de decir, pero bueno, mucho más de lo que nadie se puede imaginar. Un hall de una estación gigante, completamente lleno, con gente fuera. Parecía una manifestación y podrían rondarse habitualmente entre 500 y 1000 personas que vinieran a bailar. Esto era lo habitual. Vale, esta pregunta te la hago porque en Madrid, en los ministerios dicen que ocurría lo mismo. Exactamente, ocurrió lo mismo, de hecho nosotros íbamos a Madrid a participar de eso también. ¿Me puedes nombrar alguno de esta gente que estaba antes que tú? Sí. Cuando yo empecé a ir a universidad me encontré a lo que después se conocería como DC Rockers, en ese momento eran los Breakers 54, es decir, los Breakers que bailaban en la discoteca Estudio 54. Esta gente vivía en el mismo barrio que yo, en la zona del Paralel de Barcelona, y estos pues son personajes que me llevan de ventaja dos o tres años, entonces yo tenía 13, ellos tenían 16, era gente que iba a la discoteca y que físicamente estaba mucho más preparada y bailaba muy bien, la verdad. Y bueno, básicamente ellos eran el eje de todo para mí, desde donde yo me movía, hasta que pasó un año y empezó a verse gente de otros barrios que más o menos tenían carreras similares, pero yo mencionaría este grupo, los DC Rockers, Barcelona City Breakers en algún momento, Breakers 54 en su origen, como los auténticos pioneros aquí. Vale, ¿y realmente tuviste algún maestro que te enseñase? ¿O eran varios, por así decirlo? Yo no tuve un maestro en concreto, iba absorbiendo información cuando me dejaban de ellos, porque yo trataba de ir a bailar fuera de los domingos, porque descubrí que ellos entrenaban en el mismo lugar, en la Plaza Universidad, entonces ahí era más fácil tener una relación con ellos más directa y si me veían practicando algo mal, alguno me podía aconsejar, pero no tuve realmente un maestro, nunca lo tuve. Bueno, los pasos más perseguidos por los Breakers eran aquellos, los pasos estelares, eran generalmente los Power Move y alguna parte de movimientos del Popping, era un poco lo que se había visto en las películas, ¿no? Lo demás era bastante secundario, es decir, todo lo que era el Top Rock, los Top Styles, no se les tenía mucho en consideración, de hecho no se sabía muy bien como practicarlos, ni las normas, ni las reglas, ni lo básico, se hacía bastante mal. Pero en el suelo había mucha potencia, es decir, al principio cuando no existían los molinos americanos, los más importantes eran los Hedge Pins, que se hacían con cascos y se hacían cosas espectaculares, hablamos de un minuto enganchado, ya se hacían cosas que luego en los 90 era normal verlas, pero aún así eran difíciles. El molino era el paso con el que todo el mundo tenía que empezar, ¿no? El molino vendría a ser las pobladas en Madrid o el Windy. Y a partir de saber hacer un molino y saber hacer un poco el Hedge Pins, las combinaciones, de subir y bajar de césped a molino, y los Hellos era un paso estrella que hacía muy poca gente, pero que todo el mundo se lo conocía y lo intentaba. Y después había el Tartel, por ejemplo, nosotros lo llamábamos escorpión. Aquí, pero es el Tartel, ¿no? Este movimiento era muy popular porque no era tan difícil como el molino, y una vez sabías hacer el molino te permitía hacer combinaciones. Yo diría que si sabías hacer un Tartel, un molino, un poco de Headspin y combinarlos, ya eras un buen breaker aquí. Luego lo que son Six Steps, Top Rocks, el Up Rocking, esas cosas que, bueno, se hacían como gracia, pero realmente hasta más bien avanzados los 80, no se tuvo en consideración eso. Ni siquiera el estilo de esas cosas. Ah, también mencionar que las acrobacias eran muy importantes. Saber hacer mortales, hacia adelante, hacia atrás, flip flags, estas cosas eran básicas. ¿Buscabais información aparte, como hacían en Nueva York, para motivaros a hacer otros movimientos acrobáticos? Nosotros aquí no buscábamos información de movimientos fuera de lo que era el entorno del breakdance, porque a duras penas no llegaba la información sobre el breakdance. Entonces, nuestra energía era en saber qué se bailaba en Londres, en Nueva York o en Los Árteles. Con saber eso, con saber un 1% de lo que es de ahí, creíamos que teníamos ya muchísima información. Entonces, no tenía sentido ponernos a mirar en el Kung Fu o en otras danzas, porque sabíamos que nos faltaba algo, que nos faltaba saber qué pasaba en Nueva York, qué pasaba en París, qué pasaba, ¿sabes? Entonces, no, lo buscábamos fuera. Los términos con los que crecimos y aprendimos eran muy básicos y, en general, equivocados. Promovidos por los medios, bueno, no promovidos, pero era lo que había. Entonces, por ejemplo, el término b-boy no existía. Es un término que no sonaba, pero no lo relacionábamos al bailarín. Y, de hecho, hay una parte importante del desarrollo del hip-hop como cultura en España, no del break, sino del hip-hop, en la que el b-boy es el participante del hip-hop. Un MC, un DJ, un escritor de AFIT era un b-boy para nosotros. O sea, hasta que descubrimos que un b-boy era un breaker, ya había entrado en los 90. Los breakers eran breakers. Se nos conocía como breakers, entre nosotros decíamos que éramos breakers, y las otras tribus urbanas nos llamaban breakers. No entendían el término hip-hop, no se conocía tampoco, ni en los medios. Y el break-dance era el break-dance. O sea, era así, break-dance y breakers, que no había más secreto. ¿Pues llamaban de alguna otra forma? ¿Algún nombre así gracioso en los medios que hayas visto? ¿La tele o tu mismo barrio? No había nada relevante como para mencionar, evidentemente, que seguro que había alguien que se burlaría usando. Pero no había un término genérico. Aquí los breakers eran breakers. ¿Y la gente de los medios qué opinaba sobre lo que es la cultura o lo que es el b-boy? A ver, la opinión de los medios es poco relevante también porque el apoyo que daban los medios a esto era ridículo. Es decir, sí que estaba el tocata en una época, que lo incluyó, o cuatro videoclips, o cuatro telediarios, pero realmente no existía seriedad al respecto. O sea, nadie se tomaba en serio una cosa que lo practicaba en más mayor de 16 años. Entonces, no mencionaría los medios de esa época porque no vale la pena perder el tiempo en eso. Pero sí que, socialmente, habría que decir que el break dance era como, por un lado, se veía peligroso, pero al principio, como éramos tan jóvenes, era como la esperanza a lo que era la mala vida en la calle. Es decir, el break dance se relacionaba con la calle, una escena callejera, pero contraria a los valores que se conocían como escenas callejeras en ese momento, que eran bandas violentas o drogas. Una similitud a Nueva York, entonces. Sí, creo que quizá los medios tuvieron algo que ver, o las películas, pero que se daba a entender. Entonces, no era habitual que los breakers se lo hacen o que fuesen delincuentes, pero era normal. Cuando empezamos, imitábamos la estética, sobre todo, de break dance, porque Break Street no había salido todavía. Y otras películas anteriores, como Wild Style o Style Wars, no se habían visto aquí, no se sabía nada de ellas. Entonces, bueno, la estética de break dance ya la conocemos, era un poco estrapalaria. Lo bueno que tenía es que cualquiera podía vestirse así, porque eran camisetas rotas, cintas de colores, bueno, era disfrazarse un poco. Cuando vimos Beat Street, muchos nos inclinamos hacia ahí y aspirábamos a vestirnos como ellos, porque conseguir un chándal Puma o una espuma Clyde o USA eran imposibles aquí. Pero esa era la estética que buscábamos. Entonces, pues bueno, nos influenciaba bastante las marcas que se vestían en esa película, Puma principalmente. Se buscaba chándalos de ese tipo, muy sobrios, de uno o dos colores, ¿sabes? El acetato, sin forro. Esta era una estética que se impuso rápidamente. Y los poppers sí que iban un poco más llamativos, a lo mejor iban con gabardinas y se disfrazaban un poco, más rollo mimo. Sí que existía un poco ese look. Pero aquí vamos mucho al New York b-boy. Como en Madrid, vamos. No recuerdo los capas, flipábamos porque iban uniformados con un chándal unicolor y eso era la estética. En cuanto a breakers extranjeros, decirte que en esos primeros años sí que existía alguno, alguno que estaba fincando aquí, que fue importante por sobre todo la información que trajo musicalmente hablando, que se movía con los DC Rockers. Había un tipo que llevaba siempre radio cassettes, se llamaba Gordon, con el que yo intercambiaba cassettes en inglés. Y luego de los breakers de aquí, pues había alguno de origen extranjero, europeo, que se le venía, que mantenía algún contacto. Y sí que es verdad que de vez en cuando, pues, mira, este es de Holanda, o quién es este que nunca lo he visto y mira que bien baila. Es un francés que ha venido, pero no tenemos nombres relevantes. Y con el tiempo, a posteriori, conociendo la movida en los 90 y tal, yo he preguntado si alguno visitó Barcelona alguna vez. Muchos breakers, grandes breakers conocidos hoy por todo el mundo, vinieron a España, pero venían más a las zonas de veraneo. Barcelona no era una ciudad turística, absolutamente, aunque suene raro, no lo era. Y aquí no venía nadie, claro. En el tema de la música éramos bastante talibanes, es decir, estrictos y poco tolerantes. Necesitábamos escuchar siempre los temas de breakdance, ¿no? No sabíamos cómo, qué género, qué nombre tenía ese género. También después con el tiempo descubrimos que eran varios los géneros en los que se englobaba la música breakdance. Pero para nosotros la música breakdance era la música primero, la que aparece en las películas y en los videoclips. En los videoclips donde claramente eran de hip hop, no en los videoclips que eran de otra música y ponían breakers. Así que podía colarse algún tema de esos, pero enseguida lo discriminábamos. Lionel Richie y tal, salían unos breakers bailando, sí, pero eso no es música breakdance, ¿sabes? Entonces no lo usábamos. Después con el tiempo, cuando yo fui bastante tempranero a la hora de interesarme por informarme sobre la música, tuve la oportunidad de hacer un viaje con mis padres a Londres en 1985. Y allí me fui a Virgin Tower Records, a todas las tiendas grandes y compré todo lo que era, que ponía electro, rap, tal, me lo compré todo, todo lo posible. Grabé de la radio un montón de música y me traje un montón de cintas de cassette que luego circularon y fueron conocidas durante un tiempo. Y esto me dio a mí una perspectiva de lo que realmente estábamos escuchando. Entonces, lo que hoy se conoce como la época del electro, que vendría a ser el old school hip hop, la parte electrónica. Esta era la música principal. Después hubo una parte de rap, el rap, no el original, el primero, el de Grand Masterclass, no ese, ese un poco no nos motivaba demasiado. Sino el rap que ya empiezan a crear Randy en sí y los grupos que salen un poco de la época electro. Y poco más, es decir, pues el jazz vegan, como salía en la película Flashdance, era un tema que lo podías oír, que era como curiosidad, pero no se entendía mucho cómo se tenía que bailar. ¿Artistas y canciones preferidas no tenías? Sí, 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 absolutamente teníamos. A ver, para empezar, lo que mandaba aquí eran los recopilatorios de Street Towns, que se llamaban Electro. Street Towns Electro. Se hicieron como quince volúmenes y todo lo que salía ahí iba a misa. Y ahí salían todos, o sea, The Gyps and Lover, New Clues, por decirte de las dos costas, Ice-T con el tiempo, yo qué sé, me bloqueo, pero... Sí. Todos los grandes artistas de Electro de aquella época, ¿no? El Electric Kingdom de los Twilight 22 o todos estos temas. Todo eso era, cuando sonaba ese tema era el momento de, ¡guau! Incluso temas de Grafwell también de vez en cuando sonaban. Aquí hubo un disc jockey que se llama Nando Discontrol, que es un tipo que se hizo muy famoso después a principios de los noventa, a finales de los ochenta con el origen del tecno y del pastilleo y todo eso. Sí. Este tío sabía mucho de música y sabía mucho de Electro, mucho. ¿Y en qué año ya tocaba? Desde el principio. Desde el principio. Sí. En algún modo, cualquier cosa que hubiese, uno o dos eventos que podían haber al año o algún concurso, pues estaba este DJ ahí. Un tío mayor ya, sabía mucho. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, en 1987 hubo un evento muy grande en Terrassa, La Movida Gansa, que se llamó, donde había break todavía, pero había rap, había graffiti. Yo estaba invitado como escritor de graffiti. Recuerdo entrar al local y estar sonando un tema de Kraftwerk, que yo no había oído nunca. Yo conocía los Kraftwerk, pero no sabía que tenían otros temas que podían ser susceptibles de bailar, ¿no? Y fue entrar y flipar y bailar, por ejemplo, con el Numbers, no es un tema de estos. Y un poco, lo que mandaba era el Electro. Es decir, cuando sonaba rap, no se bailaba tanto. Cuando ya sonaba Electro en la fiesta, era el momento de los Breakers. Era así. Era el Electro que le llamaríamos Electro, insisto, porque es un término algo difícil, a ese periodo del Hip Hop entre 1984 y 1986, donde el rap se hacía sobre bases electrónicas e incluso a veces se hacía mucha música instrumental. Pero siempre era, no sé, hablando con Egyptian Lover, él dice que en esa época ese término no existía allí y le llamara eso Old School Rap. ¿Había algún otro DJ más que nombrar en Barcelona? En los 80. No recuerdo otros DJs importantes. Bueno, estaba Mike Platinas, que creó los Matchmix, que fue una obra muy importante en España, en el mundo de la música. Mike Platinas lo que tenía era bastante cultura musical, en el sentido de que hacía Scratch y cosas así, pero bueno, iba más por editar los discos y tal. Y sabía. Y luego estaba Raúl Orellana, que es un gran nombre de la música en España, que era el DJ de Estudio 54. Y este tío sabía mucho. Lo que pasa es que yo no sabía de él hasta que no empecé a poder entrar en esa discoteca. Pero yo cuando me colé allí por primera vez en una discoteca de noche, no de tarde, con 17 años entré y el tío estaba poniendo a Feca Bambaata, estaba poniendo House, los inicios del House. ¿En qué año esto? En 88. Sí. Pero se ve que este tío había sido prácticamente el creador de la escena de Estudio 54, con la discoteca de música disco y música electrónica de la vida de la época y todo. O sea que esos son los tres nombres que te diría. Fernando Discontrol como tío conectado con la movida. Raúl Orellana como tío que generó una cultura underground de calidad. Y Mike Platinas como alguien que supo exponerlo a los medios y darle un toque un poco más baratete. Pero que se vendió bastante creando esos discos que se llamaban Max Mix. Se oían Scratches. Fuera del contexto del hip hop la gente podía escuchar cosas del hip hop. ¿Y había en los 90? ¿Podrías nombrar algún DJ? Sí, por supuesto. En los 90 ya hablamos de DJs que eran gente de nuestra horda, ¿no? Por ejemplo, DJ Alex, Koa. Que empezó a pinchar muy temprano, muy influenciado por Raúl Orellana. Y de hecho yo el primer disco que tuve que no era mío me lo pasó a Alex cuando le conocí en el 87. Que él ya se compraba discos de importación con su suentecillo de fin de semana, de la semanada. Y es un tío que ya le preocupaba muchísimo la música. Igual que el graffiti, él era muy pionero. Yo lo vi en él antes de verselo a nadie. Y sin embargo le conocí bailando. Pues este personaje, Alex, yo creo que es un tío que en los 90 mantiene la figura del DJ bastante. Del DJ que mezcla la extensión de lo que sería el Raúl Orellana. Y conserva un poco la música de los breakers de los 80 y tal. Él la siguió conservando, la siguió manteniendo. Era el DJ oficial de los break people. Que como explicaba antes, era el grupo de break que mantuvo la escena viva en un tiempo. Bueno, el break dance desde el origen para mí fue un hobby, obviamente. Yo era un estudiante de la enseñanza general básica en ese momento. Y no podía aspirar a nada más. Ese era un hobby, claramente. Luego, cuando empecé a estudiar en el instituto, empecé a ser algo más. Sobre todo cuando ya conocí el graffiti, empecé a darme cuenta que el hip hop en general iba a ser algo más importante de lo que parecía. Lo que podía ser un hobby hasta ese momento. Con el break dance, nunca en esa parte de los 80, hasta que más o menos abandoné un poco con la ola del graffiti, del hip hop, digamos a finales de los 80, el break dance como algo masivo desapareció. Y yo un poco también abandoné el ir a practicar cada fin de semana y esas cosas para dedicarme al graffiti, por ejemplo. Pero, he de decir que en el momento que estuve más activo, lo más que conseguí es participar en algunos concursos, perder. Y nunca pensé que ningún grupo hubiera podido nunca conseguir trabajos bailando. Lo más que podían aspirar era ganar concursos o representar alguna discoteca o algo así. Nosotros, yo en mi experiencia nunca conseguí nada con el break a nivel lucrativo. Lo intenté, al menos conseguí ropa gratis de alguna marca, pero no nos funcionó. ¿Qué marca? Bueno, marcas deportivas en general, no es que hubiese una marca que lo hiciese, es que simplemente se nos pase por la cabeza. Oye, pues vamos a Pumba, a Nike, a Adidas y lo intentamos. Sí, lo digo porque, por ejemplo, en Madrid estaban los Kappa. Sí, yo los Kappa los tenía, pero porque me los compraba. De los Kappa. Y bueno, el caso es que entonces, bueno, entra la época de Vacas Placas del Break, ¿no? En la que dos o tres grupos de aquí, como principalmente los Break People, que arrogeraban a todos los que se quedaron bailando, lo mantuvieron más o menos vivo. Ellos empezaron a aparecer en los medios cuando el Hip Hop español, el rap sobre todo, empezó a despuntar. Lo profesionalizaron un poco, pero siempre desde la perspectiva antigua, ¿no? De grupo que queda para entrenar, hacer un show de escenario así muy básico. Todo esto se va diluyendo y ocurre que en 1993 las circunstancias me llevan a descubrir que en Alemania el Breakdance es una cosa que nunca desapareció, que está profesionalizada, que en los eventos de Hip Hop no está mal visto. Aquí lo estaba. Y claro, yo volví muy caliente de eso y con la gente que me rodeaba en ese momento, como el Mookie y los compañeros del mundo de graffiti, que también habían bailado. Y claro, yo dije, oye, pues no me voy a avergonzar de bailar y de incluirlo en mi historia otra vez. Entonces empezamos a practicar de nuevo, no diariamente, pero semanalmente, aquí y allá. Buscamos varias zonas de entrenamiento, la Bolsa de Barcelona, la Estación de Paso de Gracia. Y en el 94 éramos un buen grupillo. Era tal así que de pronto ese grupillo despuntaban ciertos personajes y a uno se le ocurrió que agrupando esos personajes quizá podíamos hacer un grupo potente para irnos a Europa y batallar, como hacían los alemanes, los franceses. Y así nació Barcelona Adictos en 1995, el grupo del cual yo era un miembro fundador. A partir de ahí las cosas cambian. Mi relación con el Bray, aparte de que ya bailo mucho mejor de lo que había bailado en mi adolescencia, porque la información llegaba, compartías, aprendías de otra manera compartiendo, era muy diferente. Nos damos cuenta que el rol antiguo, el que un poco había mantenido Bray People, había que cambiarlo. Es decir, el hacer shows de la manera que se hacían era algo que se iba a quedar en un lugar que no iba a dar un paso. Y sin pensar mucho en ello nos surgió la posibilidad de hacer un show en un teatro. Y fuimos y hicimos nuestro show como siempre se habían hecho. Y ahí es donde realmente dijimos, vale, hemos de cambiar las cosas. Hemos de intentar aprovechar las circunstancias que te da un teatro. Es decir, la luz, el sonido, que todo el mundo está sentado y callado. Esto no es un escenario de una discoteca. Y a partir de ahí empezamos a pensar en otros términos. Descubrimos que habían precedentes importantes, sobre todo en Francia. Y en base a unas circunstancias que nos llevaron a ser apoyados por una agencia de management en el mundo de la arte contemporánea, conseguimos trabajos. Y fue la primera vez en mi vida que mediante el baile yo gané algo de dinero. Y fue una parte de mi modus vivendi. ¿En qué teatro fue el...? El primer show que hicimos lo hicimos en una sala pequeña de estas independientes que se llamaba La Porta. Y luego hicimos otro pequeño show en otra sala de este tipo en la ciudad de Girona. Después, a raíz de esos dos shows, hubo como un revuelo en el mundo de la danza contemporánea, porque nunca habían visto un grupo de break más o menos profesionalizado. Y nos invitaron al Festival de Teatro de la Calle de Tárrega, que es importantísimo aún hoy en día. Y ese día hicimos nuestra verdadera exposición, ¿no? Subimos a un escenario, prácticamente toda la población que había allí se vino a vernos, porque éramos como la rareza en el programa. Y hicimos un show a lo Battle of the Year, que era lo que habíamos mandado hasta ese momento. Claro. Y fue un éxito tan brutal que de ahí nos empezaron a contratar, a través del management, de Yemen, a festivales de danza, de Italia, de... bueno, hicimos una gira medioeuropea, que ocurrió durante los dos años siguientes, 96, 97 y mediados del 98 incluso. Va. Que es cuando abandoné nuestro mundo. Obviamente, con la cantidad de gente que éramos, había chicas. El porcentaje era mucho menor que ahora, desde las perspectivas absolutas, ¿no? Es decir, sí que eran muchas, pero nosotros éramos muchísimos. Entonces, era raro. En los grupos solía ser casi obligatorio tener una chica, pero era siempre de post-team. Era la novia de alguno y no sabía bailar realmente. ¿Por qué era obligatorio? Porque es lo que habíamos visto en las películas y tal. Pero diría que hasta la fecha de hoy no había ninguna destacable como para mencionar. Es decir, no recuerdo ninguna, no he conocido ninguna, no he visto ninguna después a posteriori que diga, ah, esta no la conocía y no veas cómo bailaba. Realmente, la escena femenina en el break era bastante pequeña y renovada. Pero es algo que tiene que ver con el contexto social de España en esa época. Es decir, la mujer estaba empezando a salir del concepto ama de casa. Estamos saliendo del franquismo pocos años antes. Entonces, es normal. No hay nada de raro. Lo habitual al principio era entrenar una vez por semana. El domingo por la mañana íbamos ahí, nos reuníamos, servíamos un poco, pero sobre todo entrenábamos. Luego, cada uno en casa, en el coelta, se practicaba sus cuatro baby freeze y cuatro cositas, pero no había espacios donde hacerlo. Entonces, las cosas evolucionaban despacio y los que evolucionaban rápido eran aquellos que decidieron en algún momento que había que entrenar más a menudo. Al principio, realmente, era una vez por semana, era un hobby. Y aunque estabas toda la semana deseando que llegase el domingo, no tenías la oportunidad de practicarlo demasiado. Sí que ocurre que eso, que al cabo de un tiempo ya lo intentas hacer a todas horas. No existía un concepto de entrenar batallando, por ejemplo. Lo de las batallas no lo entendíamos muy bien, porque en Beat Street se refleja de una manera un poco artificial. En Breakdance también, son batallas que no te las acabas de creer. Nosotros flipábamos más con lo que son los movimientos que con la actitud, que no nos entendía. Y bueno, lugares para entrenar tampoco lo sabía. Es decir, el casal de bar y todas esas cosas no existían en esos años todavía. De nivel social estaban las cosas muy verdes en España. Entonces, por suerte vivimos en un país donde el clima acompaña la mayoría del tiempo del año. Puedes entrenar en una plaza o en una estación de metro. Aquí en Barcelona, lo que primaba eran las estaciones de metro. Si te ibas a Santa Coloma, a la estación de metro, ahí estaban los ricos de Santa Coloma. Te ibas a Sants, ahí estaba. ¿Sabes? Esto funcionaba así. Y lo importante era la reunión de los domingos en la profesora universidad, que es una estación céntrica, que además congregaba las estaciones de Renfe y tal, de la gente que vivía en sus municipios externos, exteriores, y venían a juntarse. Y no había piques entre vosotros. Sí, existían los piques, sobre todo entre poblaciones distintas. Los de Hospitalet, o los de Manresa, o los de yo qué sé. Por los motivos que fuesen, sobre todo cuando empezaron a haber concursos, la gente se empieza a conocer. Y quedan rencillas, y quedan piques, y... Y era algo que no se veía mucho, pero que te podías encontrar un día en la universidad un porro, donde había dos grupos picantos, más o menos. Pero era una cosa bastante infantil, no se sabía llevar, y solía acabar mal siempre. Por alguien que se acabó la navaja, todo el mundo corriendo, bueno, por la época. No bailábamos en fiestas, ni en pubs, ni en discotecas, porque no existían. Bueno, pubs y discotecas existirían, pero nosotros éramos todos menores, entonces no podíamos pisar un lugar de esos. Yo al menos, hasta que no llevaba 5 años bailando, no pude. Fiestas no había, simplemente. No existían. Ni fiestas de bloque, ni nada. Las fiestas no las organizábamos los domingos en la casa del metro de la ciudad. Y eran auténticas fiestas, pero sin organizar previamente. Es todo lo que teníamos. Vale, y de la gente más mayor, ¿sabes si bailaban en la discoteca? Sí, hay un sector de, sobre todo estos pioneros de Barcelona, que crearon su grupo con el nombre de una discoteca, que probablemente podrían contar cuál era la escena dentro de lo que era el club o la noche. Yo no la conocí. El fenómeno que se podría analizar al respecto de por qué desaparece el break, ese boom, es... ¿Aquí en Barcelona o tú crees en general? Sí, ¿vale? Y en todo el mundo. En todo el mundo. Sobre todo, bueno, en Europa, ¿no? En Europa, sí. Entendemos aquí como el bufo europeo. Yo creo que hay una parte de... Llega como, o sea, como una cosa medio vendida por los medios, ¿no? Las películas de Hollywood, In-Pub, llega aquí. Sí. Entonces, cuando empezamos a sentir que es algo más que eso, los que estábamos dentro, empezamos a sentirnos avergonzados un poco de la imagen que daba Breakdance. Entonces, yo creo... O sea, hubo un momento en que cuando el Breakdance lo pudimos sustituir por otros elementos del hip hop, como la afición a la música, como el graffiti, llegó a haber un momento en que estaba mal visto bailar Breakdance. Porque representaba una cosa que repudiábamos, que era lo que hicieron los medios. Tocata... La manera tan infantil de representarnos, ¿no? Claro, nosotros éramos infantiles. No había otra manera. No había nadie ahí que pudiese decir, eh, os estáis equivocando, porque no lo sabíamos. Y nuestra manera un poco de reaccionar contra eso, de autoconvencernos de que lo que estábamos haciendo era correcto, era renegar un poco de esa época de... Yo creo que esto influyó mucho en que desapareciese. Es decir... Claro, sí, entiendo. Y yo recuerdo haber bailado en un sitio, en el 88, en el 89, y la peña que bailaba, que ya no bailaba, que ahora era la tierra, reírse de mí. ¿Qué haces bailando? No sé qué, ¿sabes? Reírse de mí. Y esto... Porque yo tenía mi personalidad y decía, pues reílos. A mí me gusta, llevamos lo que me da la gana. Pero mucha gente se dejaba influir por esto. Era muy importante. Porque tú necesitas el reconocimiento de tu entorno, de tu barrio. Entonces, si la banda dice... El líder de la banda dice que ya no se puede bailar porque eso es de niños, que lo que hay que hacer ahora es hacer beatboxes, hacer rap y tal, pues se deja de bailar. Y esto provoca, yo creo, un decaimiento muy importante en lo que es el respeto hacia el bivoying. Claro. Y entonces, al desaparecer ese respeto, desaparece la oleada, ¿no? Un poco... Se queda como algo... No sé... Sustituible. O sea... También creéis que... Puede ser que como había ya tanta gente, pues entonces no podíais... O sea, lo veíais como algo ya que no era tan diferente. No, no te creas porque era muy divertido, era muy reconfortante ver a mucha gente. Porque éramos muchos porque nos movíamos, pero no éramos tantos. Es decir, en mi clase éramos dos, en la clase de abajo era uno. Si fuésemos muchos, seríamos la mitad de la clase. Pero claro, si sumas a todos y todos teníamos la intuición de juntarnos, éramos miles. Eso era lo guapo. Vale, vale, vale. O sea, el BRIC nos juntaba, nos sacaba fuera, nos sacaba a la calle a niños. O sea, gente que no podía, no tenía... Sus padres no les dejaban salir y nos... A mí mi padre me llevó el primer mes, de la mano, a universidad. Quería saber dónde iba. Yo un domingo por la mañana a una estación de metro, acerqué, y me llevaba él. Se quedaba ahí, se tomaba un café y luego me llevaba a casa. Normal. Yo tenía 13 años y Barcelona era una ciudad dura, como todas las ciudades españolas en esa época. Donde se movía droga, la gente joven era robada muy fácilmente. También la robaron muchas veces. Te dejan descalzo, sin chaqueta, pues bueno, era lo que había. Entonces claro, comprendo que había una cosa muy fuerte que nos arraigaba a todos, que yo creo que era la esencia del hip hop más que del breakdance. Era una cosa que captamos entre líneas de los medios. Esa hermandad, ¿no? Esa hermandad es lo que nos mantuvo vivos y lo que de alguna manera nos hizo madurar y pensar, bueno, si nos reafirmamos en nuestra maduración, debemos condenar un poco la imagen ridícula que tenía el breakdance al principio. Bien, al principio no había absolutamente información sobre lo que ocurría fuera de nuestra comarca, ¿no? Es decir, lo más allá que llegábamos era a donde llegaban los cercanías. La gente de Carrasa o de Sabadell, pues como venía Barna, sabíamos que existían y sabíamos lo que había. Pero ya, por ejemplo, en Girona no sabíamos lo que pasaba, o en Tarragona. Pero sí que es cierto que en el momento que empieza a aparecer un programa como Tocata, empiezas a ver la escena que hay aquí y allá, rumores que has oído de otros concursos, de que si en Madrid están los Kappa, que si en Alicante los tal, pues se consolidan esos rumores, pues le pones cara, ¿no?, a los grupos y de alguna manera Tocata ayudó un poco a saber qué ocurría en otros lugares. Aquí se tenía muy en cuenta Kappa, como los Kappa de Madrid, era el grupo de fuera de Barcelona del que más se podía hablar. Y también se hablaba de los Breakers de Alicante, que no recuerdo el nombre ahora. Crazy Beat. Crazy Beat, probablemente. No sé si en ese momento eran los Crazy Beat y hablábamos de ellos, pero probablemente eran ellos. Pero se hablaban de Breakers individuales, sobre todo aquellos que destacaron tanto en Tocata. Porque en Tocata hubo uno de Alicante que era muy bueno, que llegó a las finales o ganó, no sé. Pero, sí, básicamente los Kappa de Madrid y algunos miembros destacados de la comunidad de Alicante. Es todo. En los 80, con los grupos primeros, se hizo una competición de shows. En esa época no existían las batallas como las conocemos hoy en día. Solo se hacían shows y había unos jueces que dictaminaban el ganador y ya está. Yo ahí participé en alguno, sin pena ni gloria. Después, ya en la época de adictos, es decir, que no tuvimos la oportunidad de batallar prácticamente en ningún evento. Porque los pocos que se hacían, el nivel era muy bajo aquí. Entonces, no era justo. O sea, nos habían juntado los mejores. No tenía sentido batallar contra los demás. Entonces, normalmente participábamos como jueces o estábamos ahí, pero vamos, que no... Y tampoco existía realmente el rollo de las batallas. Eso sí, recuerdo el Lunatic Jump, que vendría a ser el primer concurso moderno... ¿Qué año? En 1998. ¿Un mes? ¿Lo recuerdas? No. Ahí participamos y ganamos. Era un concurso de shows. Era como un battle of the year. Shows y los mejores grupos que salieron al final. Después, al año siguiente, en el 99, se volvió a hacer uno y yo ya estaba depurado. Y los adictos que participaron en ese momento también ganaron, creo, pero yo ya no participaba ahí. Sí. O sea que, aparte de esa batalla, así, algo que valga la pena mencionar, no recuerdo otras. No tienes. He hecho más batallas en los últimos años que quizá en aquella época. ¿Y fuera de España? Fuera de España nunca llegamos a batallar. ¿Nunca habéis llegado a batallar? No. No tuvimos la oportunidad porque no llegábamos a las finales o porque los concursos eran más de show, más que de batallas. Ajá. En el grupo de Barcelona Adictos, en 1996, hicimos nuestro primer show en un teatro. Un teatro pequeño independiente de danza contemporánea y de obras alternativas. Se llama La Porta. No sé si existe todavía. A raíz de ahí surgen más cosas. Entonces, sí que hemos hecho espectáculos en otros países, por ejemplo, en el Teatro Comedí de Montpellier, por decirte algo, o en Italia, en un festival que se llama Droll de Sera, que también tiene bastante nombre en el mundo de la donza. No sé. No recuerdo ahora, pero nos hemos movido bastante en Suiza. El caso es que también a raíz de todo este movimiento hemos hecho varias apariciones en televisión, hicimos programas como, por ejemplo, había un programa que llevaba Jordi González en Cataluña, que se llamaba Las Mil y una Noches, que era muy popular en Cataluña. Y ese programa fue, hicimos un pequeño show y una pequeña entrevista y tuvo bastante repercusión a nivel local. Y bueno, esto es lo que destacaría. ¿Porque los 80 de la televisión llegaste? No. ¿Ni el programa Tocata? ¿Con Breakdance y tal? Yo no. Un compañero mío, sí. Vale. Y otra preguntita de aquí. ¿Quiénes componíais Adictos cuando hicisteis estos shows? Vale. Adictos fue originalmente un grupo compuesto por un poco los cuatro que despuntaban más o despuntábamos más en ese momento cuando nos reuníamos para entrenar. Que éramos Alexis, que es el que propuso la idea. Bueno, Big Boy Aire. Fran, Abraham y yo. También estaban como miembros honoríficos Zeta de Madrid y Mookie. Mookie estaba más en el aspecto del popping y tal. Pero digo como miembros honoríficos porque no participaban en los shows profesionales. Entonces, cuando había una jam y había que ir a bailar a los corros aparecían y tal. Pero no se querían profesionalizar. Entonces, esta es la formación original. Claro, la tenías. Efectivamente, prácticamente toda la escena original de hip hop en España empezó debido a un boom, a un auténtico boom que se transformó en moda, que es lo que ocurría en aquellos tiempos. Es decir, había un boom mediático, luego se esparcía por lo social y se transformaba en moda. Y estas cosas solían durar dos o tres años. Ocurría en muchos ámbitos. No duraban tan poco como ahora. Esto hacía que se solidificasen bastante. Efectivamente, 1984, alrededor del verano, fue el momento clave en España, que fue cuando llegó primero Breakdance, que llegó en mayo o junio de 1984. Y cuando llegó Pit Street, que llegó ya tirando hacia las navidades, ese mismo año. Bueno, esos cuatro meses fueron claves, porque trajeron mediáticamente el boom, ¿no? Digamos, o sea, crearon el boom, trajeron la información, y esto duró lo que duraban las modas, dos años. O sea, el motivo por el que se diluye es porque fue desustituida por lo que venga a continuación. Yo no sé muy bien qué es lo que lo sustituye, porque yo continué. No sé si hay problemas. No te puedo hablar de por qué desaparece, porque para mí no desapareció. Así que veía que la gente, por ejemplo, muchos de mis compañeros se habían dedicado a estifar cola, a drogarse, ¿sabes? Habían llegado a una edad en la que se pensaba más drogarse, y dos años después la mitad de ellos se murieron. Otros simplemente se pusieron a estudiar, a trabajar, los que no tenían posibilidades de estudiar, y abandonaron. Bueno, pero no recuerdo que se dedicasen, que se cambiasen de moda, o algo así. O sea, que no sabría decirte el motivo exacto. Simplemente creo, desde la perspectiva actual, que como todas las olas de aquella época, los dos años aproximados serán los lógicos de la ciudad. Gracias.